Mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma El morena es la unidad, sol y arena El morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, vuelve el fume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El morena, eres un pezol y arena El morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis tricales, eres miel de mis cañales Son tus besos, dulce fruta que me enviaga Que se lleva mis tristezas y devuelve al fin la calma Prisionera de tu amor en la alborada De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres el morena, canto de pasión y arena Eres el morena, noche bajo las estrellas Tú eres el morena, playa, sol y palmeras Tú eres el morena, sueño de mi primavera Tú eres el morena, porque solo a tu lado soy feliz Tú eres el morena, tengo tantas cosas para ti Tú eres el morena, confundiéndome en tu hoguera lentamente Eres el morena, tú me tienes prisionera Yo eres el morena, yeah Tú eres el morena, peló jij around Tú eres el morena, juro recognise Tú eres el tío tendero, yo riesgo al fin la cual Tres el morena, no me has subjeto Tú eres el más, colada tu amor Tú eres el más, así tonelos Tú eres el más, así tonelos Tú eres el más, así tonelos Tú eres el más, así lo tienes ¡Suscríbete al canal! 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 Y al entrar pues era su papá Pero antes de esto Le estoy diciendo un dato muy importante Que se me estuvo olvidando Antes de que llegue al departamento Él se avienta a dar un show En un bar Y su papá lo cacha A pesar de que su papá ya se había ido No había sabido nada de su hijo Regresa y lo cacha Y entonces Lo cacha de vestida Y el chavo se acerca Bueno ahí se quedó una incógnita No le entendí bien si el chico Se dio cuenta de que era su papá O no Cuando se acerca su papá le da un golpe Y cuando llega a la casa El chavo se da cuenta de que su papá regresó a su casa Le dice que no Quiere volver Que se vista de vieja O sea es machismo Es un machismo Y pues él decide Él decide hacerlo escondidas Su papá se encuentra grave Este no puede trabajar Le está ocultando Él es boxeador Y pues como boxeador Pues es admirado por el pueblo Y pues si como que le da pena Saber de que su hijo Pues está naciendo eso Y más de que es gay Le cuesta trabajo aceptar que su hijo es gay Entonces el chico Lo hace escondidas Después el que lo está ayudando De el dueño del VA Que también se viste Pues le dice Sabes que pues es que tu papá regresó Pero realmente tú eres el que estás manteniendo la casa Y el chico realmente para mantener la casa A veces tiene que estar hasta prostituido Dice no puedes estar así Y para no ser larga la historia Pues el chavo decide estar con su papá Al verlo que está enfermo Ayudarlo y todo Y dejar lo que le gusta ¿No? Y se da cuenta de que pues su papá Tiene que aceptar Aceptar lo que a él le gusta Lo que a él quiere Dejar ese machismo ¿No? Y le dice ¿Sabes qué? Es lo que a mí me apasiona Es lo que a mí me gusta Y lo voy a hacer Y se va a hacer dar su show Y el papá como que entiende Y va Y me gustó muchísimo esta parte Que le dice Mi diva O sea le da una caricia Y dice mi diva Y eso es algo muy padre ¿No? Muy padre Pero no totalmente pasa Realmente en todas las familias Hay algunos que pues Todavía siguen una mentalidad retrogada Y es muy difícil aceptar De que su hijo varón El macho Pues realmente pues Pues es gay ¿No? Y pues sí Es algo muy duro Y no solamente No solamente en las parejas ¿Eh? No solamente en eso Sino también Suele pasar Este Que los Hay machos que se ocultan En la bisexualidad Y dicen Pues yo soy bisexual Y sí He visto casos de chavos Que dicen Pues yo solamente Me cojo a los putos ¿No? Yo tengo a mi vieja Y esto y lo otro Hay un actor porno Que se llama Álvaro Fix Que es de España Güey O sea Entonces no No eres No eres heterosexual Eres Eres gay O eres bisexual Dicen No No soy este Álvaro sexual Y yo me quedé así como ¿Qué pedo con este Digo Pero sí O sea No lo aceptan No lo aceptan Lo ocultan Y lo entiendo Porque anteriormente Pues era muy mal visto La homosexualidad ¿No? Lo podemos ver en la película Lo de esto De Carolina La que salió Con Pedro Infante Donde se enamora De 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 un chico ¿No? Pero no era chico Era una chica Vestida de chico Y como Como la sociedad Lo pisa a ver ¿No? Y el mismo No puedo ser esto ¿No? Y a lo que voy Chicos Sí Realmente Realmente Como dice Miki No puede No puede ser Macho Mexicano Porque pues El macho mexicano Realmente pues No No acepta esto De la homosexualidad Pero Si los hay Que se ocultan Y que se ocultan Bajo una máscara No estoy diciendo Que no haya bisexuales Hay bisexuales Pero lo que estoy diciendo Es que si se ocultan Chicos O no Y más que nada En esto También se viene En los roles De pareja Que por cierto Este José no pudo No pudo estar con nosotros Porque se fue a cubrir Un evento Pero me dejó Un mensaje De voz Que Que se los voy a Este A compartir Porque suena Este Interesante Porque realmente Estuvo con una persona Que pues Pues es Macho Macho Mexicano Y